Bueno, yo creo que la respuesta que usted ha dado es la correcta, o sea, es la correcta, la que tenemos que dar. Publicidad y doy un abrazo. Y además que el Partido Popular jamás nos hemos pronunciado, pero no es una frase hecha, jamás nos hemos pronunciado cuando ha habido conflictos internos en otras formaciones políticas, cosa que con nosotros no se ha hecho, no se ha respetado. Es más, nos han obligado muchas veces, oprisionado mediáticamente, ahora mismo Rubén vuelve a hablar del Partido Popular, que si no hay regeneración, si no aplicamos políticas de regeneración. Y hemos visto las declaraciones de una señora que está luchando por su sillón. Y usted lo ha dicho, don Eurico, está luchando por su sillón, los que venían a regenerar la política. ¿Sabe lo que pasa? Que es que al final lo que nos importa del Partido Popular es lo que es correcto. Eso que dice Arrimadas, que ha intentado imitarnos siempre al Partido Popular y que ella no lo ha hecho. Porque si recordamos la trayectoria de Inés Arrimadas y de Ciudadanos, vemos cómo dejaron tirados a los catalanes hace cuatro años. Les dejaron hace cuatro o cinco años, no quiero equivocarme, creo que fue en el 17, con promesas de utilidad que fueron falsas. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo veo a las señoras Arrimadas y veo al señor Edmundo Bal, que yo creo que al final lo decidirán los españoles, votando de manera democrática, final de Ciudadanos, como el de cualquier partido político. Pero yo ahora mismo estoy recordando si era correcto o no apoyar la ley del solo sí es sí. Por ejemplo. Con 44 delincuentes sexuales en la calle, yo no he oído a la señora Arrimadas ni al señor Bal pedir perdón a esas mujeres que han sufrido esos abusos. No les ha pedido perdón el partido que ahora se está pegando por un sillón, ni están dando explicaciones, ni están diciendo absolutamente nada de lo que era lo correcto. Y lo correcto lo dijo el Partido Popular. Y es que en la tramitación de esa ley advirtió que había un defecto y que había un defecto y que iba a suponer una rebaja en las penas de los delincuentes sexuales. Eso es lo que al Partido Popular le importa, que es lo que le afecta a las familias, a las personas, a las señoras Arrimadas y a Edmundo Bal, como en su día a Ignacio Aguado y a otros tantos que han ido desapareciendo, solo les preocupaba y ocupaba su sillón, su sueldo. Y basta ya de hablar de regeneración a otros partidos políticos y que se aplique en ellos el cuento y que sean ejemplares a la hora de tomar decisiones, cosa que no han sido.